La Secretaría de Salud informó que se detectaron en el estado los primeros dos casos de la variante Omicron de COVID-19, por lo que de inmediato se intensificaron las acciones preventivas por parte del sector salud. Los pacientes son personas con rango de edad de entre los 30 y 35 años. Presentaron fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, dolor articular y escurrimiento nasal, por lo que acudieron a atención médica para valoración. Cabe mencionar que en ambos casos, los pacientes cuentan con esquema completo de vacunación y se encuentran recuperándose en casa. ¡Gracias!